¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y presento a su contrincante en la esquina roja, el campeón originario de la ciudad balnearia de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires. Certificó un récord fat de 11 peleas ganadas. Una de ellas antes del límite, con tres derrotas y un empate en su haber. Registró y la báscula 58 kilos 900. 5, 8, 900. Aquí presento, en su cuarta defensa de títulos subcontinental, al número 1 de ranking nacional, el zurdo campeón del barrio Los Pinares, el distinto, Matías Neiva. Primer round. El último momento que llega desde los Estados Unidos, buena victoria de Fernando Martínez. Le ganó knockout técnico 11 al filipino Bornea y de esta manera ha logrado retener el título mundial Super Mosca de la FIB. Victoria entonces del argentino Fernando Martínez que sigue siendo campeón mundial. Ruggió el Puma. Todo preparado, todo listo, todo ok. En marcha el título. Sudamericano. Super Pluma. Segundos afuera. Primer round. A boxear. Zurdo el de Mar del Plata. Un buen cross. Walter Leibard. Buena peca. Diestro Nico Paz. Un buen boleado. Somos boxeo de primera. Bien. Buen combate. Tercera vez que se cruzan arriba del ring. Quiere ganar el centro de escena. El boxeador bonaerense. Muy bueno. El más cercano, el lugar del hecho. Muy bueno. El que vive en Escobar. Paso atrás. Paso atrás. Falla Leiva. Parejo. Errático. Extraviado en el arranque del campeón. Leiva le ganó el título precisamente a Nico Paz. El 4 de marzo de 2021. Qué buena mano. Luego lo revalidó ante Juan de León y Facundo Arce. Croce. Lo hace fallar a Paz Leiva. Surda al cuerpo de Nico. Izquierda cruzada de Walter. Ahí está Leiva. Con el 1-2. Domina el combate. Más largo de brazos el marplatense. Nico Paz en el centro de escena. Lo hace fallar. Le mete la derecha cruzada. Muy bien. Linda mano de Paz. Surda cortita. Excelente. Lo está poniendo en foco para sacudir contra las sogas de Tortuguitas. En el marco de la primera vuelta de 10. Salió con un acierto Paz. Buena guardia. El 1-2 de Paz arriba. Ahora el acierto de Leiva metiendo la izquierda larga. Pareja la pelea en el arranque del combate. Doble derecha de Walter Leiva. Excelente. Aperta. Ahí está el código QR como para participar, como para votar. Gancho de derecha. Al lado de la tarjeta de Charito. Ascendente para derecha de Paz. Surda el cuerpo de Paz. La domina. Parece un poco más rápido Paz que tiene la nariz marcada. Derecha abierta de Leiva. El 1-2 de Leiva. La izquierda el cuerpo y a la cara de Leiva. Buen tramo de pelea para el campeón ahora. 20 segundos para el resto. Entretenido combate. Incisivo. Nicolás Paz ha salido a buscarlo al campeón. Va a buscar con la nariz marcada. Mete Leiva. A Chica Paz. Al cuerpo metió la mano. Nico Lindo. Cierre. Segundo round. Claro, con el aditamento, con el agregado de que está yendo en busca del título sudamericano de la categoría Super Plum. A boxear. Buen tramo. En marcha el round 2. Pantalón con flecos blanco y celeste para Nico Paz. El diestro. Enfrente Walter Leiva. El más pretensa que mete en izquierda. Bien. Así vota la gente, pero ahora lo tiene arriba el campeón. Vota Mar del Plata, vota Garín. Y el campeón crece y el campeón viene. Y el campeón lo pone contra las hogas a Nico. Buen tramo de pelea del púpilo de Sosa y el gato de Oliveira. Sur de arriba. Entra con facilidad a la cara de Nico Paz Leiva. En la réplica mete Paz. Piña va, Piña viene. La afición se entretiene. En boxeo de primera. Parejo. Después del primer minuto de Leiva quiere crecer Paz. Quiere emparejar la acción de la Vuelta 2. Leiva salió con el propósito de recuperar lo que había perdido en el capítulo inicial. Cross de izquierda. Calentó motores el campeón. Excelente. Se lo nota más activo, más predispuesto. Genial. Más certero. Combinando envíos, llegando arriba. Lo hace pasar de largo bien. Al zurdo, Paz. Con ese movimiento. Que cuando falla la zurda, Leiva enseguida tiene la derecha en el gatillo. Pero Leiva presiona. 1'18. Buena noche de boxeo. Y todavía nos quedan dos títulos más. Con riesgo, con Charito en la pantalla. Líder en deportes de la Argentina. Somos Taizos por boxeo de primera. 1'2. 3 golpes abiertos de Nico. Derecha cruzada de Nico. Certera y al rostro de Leiva. Buen round. Apareció con tiempo y distancia. Excelente. El retador al título. Y con un ascendente de mano derecha. Y con otra derecha. Rostro. Se desdibujó Leiva. Ya no es el mismo del arranque de la vuelta. Vuelve a castigar abajo. Lo hace retroceder ahora Nico Paz. Izquierda abierta del pupilo de Torglele. Doble zurda de Nico Paz. Doble derecha ahora de Leiva. Y una izquierda en cruz de Paz. Está buena la pelea. Es entretenida. Tiene alternativas cambiantes. Tiene a la gente gritando. Y tiene a boxeo de primera. Con 30 años. Faltan 5 segundos. La gente acompaña. Los protagonistas dejan lo suyo. Se cierra un round furioso. Furioso. Tercer round. Cuánta presión logró meterle a Matías Leiva. Y a nuestro entender ganó los dos saltos iniciales. Un buen tránsito. A boxear. Arranca el capítulo 3. Parece y sopita a Mauro. El rojo a Mauro. En la producción. Pistona Angelina en la dirección. El Nico, 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 Nico. Que se levanta en los cuatro costados. Pero Leiva se empalentó. Ahí va. Nico es el hombre de pantalón con flecos blanco y celeste. De negro. Viste Leiva, el campeón. Que ahora mete presión. En el arranque de la vuelta número 3. Muy bueno. Es entretenida la pelea. Está buena. Hagan sus apuestas mis amigos de boxeo de primera. Es el momento de Leiva. Parece. Mete derecha cruzada. Mete derecha ascendente. Lo saca el diestro. Mete. Croce de derecha Leiva. Vale. Mete izquierda Leiva. Mete la ascendente. Ojo que se desgastó mucho Leiva en el primer minuto. Está cargando la máquina Nico Paz. Ahí la carga y ahí tira. Excelente. Genial. Insiste Leiva. Buen repiqueteo arriba de Leiva. El castigo de Leiva. Prevalece en la vuelta. Quiere salir Paz con una réplica. En boca arriba Leiva. 1'27". Muy bien. Con los dedos en el enchufe. En Tortuguitas estamos. Alto, alto, alto. Llega el abrazo. Se para el árbitro. Vuelta 3 de 10. Carga con una pequeña lesión en su ojo derecho el marplatense. El marplatense carga con... Buena guardia. Eso que marca Sergio. Paz carga con una marca de la nariz y en el pómulo. Ya hay heridas del combate. Excelente. En el round 3 estamos. Aparece el código QR para participar de la transmisión. El cinturón. Gancho de derecha. Doble derecha de Leiva. Doble izquierda de Paz. Tiran al límite del cinturón. En boca derecha. Paz. El ritmo que le impuso la vuelta a Leiva. Es el que predomina. 28, 27. Está bien un buen papá, ¿eh? Lo ha asfixiado a Paz. Le ha quitado recorrido y aire. Y es atrapante la vuelta porque ninguno de los dos se claudica. Ambos quieren mantener el ritmo. Lo están logrando. Mete la zurda y sale Paz. Leiva avanza. Ah. Excelente. Con aciertos de ambos lados. Con la derecha ascendente no se guarda nada Leiva. Lo vuelve a llevar contra las hogas. Señoras y señores. Cuarto round. Fue Carlos Cañete, el argentino. Comenzó. Que hizo una sola defensa ante el paraguayo Juan Cuenca Rivero. Luego Cañete anunció su retiro. BDP, 30 años. Asiste en el sonido. El gran oveja. Buen boleado. ¿Quién pudiera tener esos rulos? A boxear. Arranca el capítulo 4. Buen combate. Pantalón negro para Leiva. El campeón. Pantalón blanco. Y azul para Nico Paz. El retador. Ojo. Rodilla. El lona. Ojo que se pasó de largo. ¡Oh! Muy bueno. Walter. Muy bueno. Vuelta 4. Uno de los tres títulos de la noche. Dale Nico a lo que vinimos. Se escuchó desde el Rinsai. Para el boxeador. De la zona. Qué buena mano. Pelea de la mitad para adelante ahora. Nico Paz. Cross derecho. Cross derecho. De derecha al pecho de Paz. Sur de arriba de Paz. Excelente. Lo empieza a corretear. Pasa a Walter Leiva. Que lo da vuelta y le mete el 1, 2. 1, 2. Igual viene Paz. Domina el combate. Tiró el cuerpo. Tiró arriba el lindo pasaje para Paz. Se hizo la guerra. Viene Paz. Parece haber sentido. La mano Walter Leiva. Muy bien. Que zigzaguea contra Sogas. Que ostenta la capacidad de reflejo. Te sale ahora con el 1, 2. Llamativamente fue contra las cuerdas. Esa es un bailoteo el bar platense. Esto fue aprovechado por Paz. Buena guardia. El punto baila. Y ahora ataca. La pasó mal hace un rato. Pero ahora bien ascendente. Mano derecha. Cerrado Paz. Buena guardia. Doble izquierda. Mete izquierda al pecho de Leiva. Mete derecha arriba. Leiva. Mete el apro de mano derecha. Gancho de izquierda. 47, 46. Boxeo de primera. Gancho de derecha. Me gusta la pelea. Es entretenida. Está buena. Lo domina. Tiene ritmo. Es pareja. Ascendente. 1, 2 de Paz. Eso. En el cuerpo a cuerpo. Mete Leiva a fondo. Mete Paz con un acierto. Está viendo un buen combate. 2, 3 golpes de Paz. Un buen round. La misma fórmula del otro lado para Leiva. Le está costando a Leiva. Le está costando al campeón. Neutralizar los embates. De Paz. Se pelean el cuerpo a cuerpo. En el toma y dame. Paso atrás ahora para Nico Paz. Se le va a Lumbo. El campeón. Se le. Viene el campeón. Viene el campeón. Viene el campeón. Responde Nico que se planta. Se planta uno. Tira el otro. Se acabó la vuelta. 4. Quinto round. Comenzó. Bueno. Un buen gol. Un buen gol. Un buen gol. Una de las victorias fue cerrada de Walter Leiva. Con fallo dividido. La primera fue por puntos en 6 asaltos a favor del Mar Platense. Acá estamos en la vuelta 5. Ha tenido bombas exigentes Nicolás Paz. Enfrentó al uruguayo Eduardo Estela. A Matías Romero. Que son boxeadores que están un escalón más arriba de estos protagonistas. Se lo nota entero físicamente. ¿Valejo? Va a buscar. Qué buena mano. Ha tenido mucho ritmo la pelea. Veremos si lo puede sostener. Con la jenta Leiva Evita. Cruz de izquierda. Que se meta Nico Paz. Excelente. Estamos rumbo a la mitad del combate. En la noche de Fonseca y de Reggiardo. Hermosa propuesta para el sudamericano Walter. En la noche de Tortuguitas. Con el polideportivo. Mucha gente. Mucho público. Muy bien. El zurdo lo pone contra Rincón Azul. Salió para la derecha Nico. El zurdo lo lleva contra el Rincón Rojo. Ahora el que pelea desde afuera. Nicolás Paz. Toca y sale Paz. No quiere entrar en la encerrona. Buena guardia. BDP 30 años. Amagoy se quedó Paz. Excelente. Mano abierta y derecha. Mano derecha. Mano izquierda. Y recta ahora. Otra más con el chap. Pelea Leiva. De derecha. Bajando la mano derecha. Emulando a Maravilla Martínez. Teniendo la distancia a Nico Paz. La domina. Le gusta este juego. Al Gato Libera. Uno de los entrenadores. De Matías Leiva. Está viendo un buen. Pero lo van valentonando. Eso a Nico Paz. Que se le va al humo a Leiva. Que se esfuerza para encerrarlo. Se pasaron de largo. Zurdo contra diestro. Ojos rodillas. 15 para el final. Apareció el boxeo de Leiva. Se ve. Ahora ya aparece la bravura de Paz. Se mueve Leiva la capa allá. Ahí está el campeón. Sexto round. Otro de los campeones sudamericanos. Fue Víctor Federico Echegaray. Que logró superar a Bernardino Toledo. Paraguayo. Recién volvió a combatir. Por dicha corona. En 1979. Claro. La corona la había ganado. Pedazo en el 73. Pasaron 6 años. Y Echegaray volvió al boda. Con ese cinturón. Volvió el libro gordo de Charito. Bien. Con toda la información ilustrando la noche. Pasa el ataque. Pasa el ataque. Leiva se inca. Mete una linda izquierda arriba Paz. Un cross de mano zurda. Ajá. La pelea tiene que mostrar de aquí hasta el final si está o no para el anuario. Muy bueno. Si tiene algo que despoche. Muy bueno. Más allá de lo que ha mostrado hasta ahora. Derecha de Nico sale. Derecha de Nico sale. Se debe esforzar el campeón ahora para encontrar a Nico Paz. El campeón de negro. Parejo. El retador de blanco. Qué buena mano. Larga la derecha de Paz. Que lo tiene entre ceja y ceja el retador. Que ya lo enfrentó dos veces. Cross de derecha. Cayó en las dos. Cross de izquierda. Excelente. Y quiere que el lema se haga carne. Que la tercera sea la vencida. Domina el combate. Derecha de Nico. Doble derecha de Nico. Lo encontró al campeón. Otra derecha de Nico. Paz es más firme en la descarga. Muy bien. Empezó a vacilarle. Se afirmó Nico Paz. Otra derecha de Paz. En el ring de Tortuguitas. Buena guardia. Toma aire Paz. Torglini lo maneja. Desde el rincón. Lo ubica. Le pide. Buen ganche de la lado. Linda derecha de Paz. Vaya con el Japley va. Gancho izquierda. Mete el 1-2. Golpes curvos. Golpes laterales. Derecha recta. Por parte de Nico Paz. 40 para el final. Boxeo de primera. Lindo ascendente de Nico Paz. Boxeo de primera. Claro, domina. Má Leiva va. Por dentro Leiva. Se amacan las hojas Paz. 28-27. Está buena la pelea. Es linda. Es entretenida. Y se van alternando el dominio. Apareció en la piel de Torero Paz. Mete y sale. Mete y sale. Mete y sale. Apareció en la piel de Toro Leiva. Excelente. Quieren vestirlo Paz. Chocan cabezas. Ojo. Cerrándose la vuelta 6. ¡Ato! Séptimo round. Abrazo para Leito Ojeda, compañero del fútbol continental. El hombre de la zona siguiendo como siempre. Boxeo de primera. Arranca la vuelta 7. Un buen efecto. Negro. El pantalón de Leiva. Un buen boleado. Los colores argentinos para el pantalón de Paz. Esa tarjeta de la gente lo tiene a pasar arriba por dos. Séptima vuelta. Desde el vamos salió a copar el centro de escena el campeón. Se le mueve el diestro. Avanza el zurdo. Avanza el zurdo. Muy bueno. Muy bueno. Y... De afuera mete Paz. Vale, hijo. Observo el rincón del campeón. Algo enérgico y preocupado. El gato libera. Vamos, derecha campeón. Está buena mano. Sosa también le pide más. Un rincón que ya ganó con Mariano Bértola. Sobre Kevin Acuña. Rincón ganador. Rincón de Mar del Plata. Excelente. Amacándose Nico Paz. Genial. Promedia la vuelta siete. Domina el combate. Doble derecha de Leiva. Cruza derecha Paz. Claro. Algunos síntomas de cansancio ya muestra el combate. No hay tanta precisión. Excelente. Abre la boca el campeón. Mete derecha Paz. Ya piensa mucho más el campeón Walter Leiva. Buena guardia. Claro, cuando el trámite es cansancio. Ahí empieza a ser importante las habilidades del vacuadense. Buen acierto de Nico. Excelente. Metió un par de manos que llegaron al rostro de Walter Leiva. Lancho de izquierda. Lancho de izquierda. Se desboca al campeón para ir a buscar. Lancho de derecha. Y abre la puerta. Y pegue, Nico pegue. Le grita a la gente a Paz. 38-37. La localía está marcada. Eso. El campeón pelea de visitante. Está viendo un buen combate. Uno, dos, tres golpes de Leiva. Un buen round. Cambia el paso Paz. A ver quién cierra la vuelta. 20-18-17. A ver quién cierra la vuelta. Viene, avanza Nico. Avanza Nico. Último 10. Apunta el pecho acierta. Sonaron las maderas del Tenkeeper. Se escabulle el campeón. Octavo round. Se presentará Gabriel Corzo. Enfrentando a Josh Kelly. Y también se ha agregado la presentación de Laura Valdebelito. También en Inglaterra. Perazo. El 15 boxeo de primera. Tará por Paraná. Buena pecha. Arranca el capítulo 8. Buen boleado. Historia abierta. Bien. Leiva. El campeón de negro. Con el rubio de ocasión en el pelo. También el rosa. Enfrente Nico Paz. Cerradito Paz a buscar la pelea. La gente lo embalentona. Corglebe también le grita. El rincón le dijo al campeón. Muy bueno. Y va por todos lados. El rincón también empieza a sospechar de una tarjeta cerrada. De un final de bandera verde. Al ataque va Paz. Al ataque va Paz. Sale el campeón. Se metió. Cros de izquierda. Cros de izquierda. Lo frenó a Leiva. Otra derecha cruzada de Paz. En la medida que no salga rápido Walter. Va a llegar la derecha cruzada de Paz. Domina el combate. Una de las manos que más llegaron. Está buscando Paz. En efecto. De asaltos anteriores. Claro. En boxeo de primera. Muy bien. Muy bien. Ahí viene Nico. Ahí viene Nico. Y Walter Martíaz Leiva. Esto es el campeón de la guardia. Buena guardia. Centro de escena. Paso atrás. El apoyo de los envíos de Nico El que más se mueve, el que salta para la embestida El que pone un poco El que tira a la derecha el cuerpo Nico, Nico, Nico Se levantan todos los rincones de Tortuguitas Ruido Y predispuesto al ataque Viene Nico Lo hace fallar al campeón Le calza a la izquierda arriba Te está viendo un buen compadre Un buen round Alta la pelea Entretenido el título sudamericano Y desordenado Matías Leiva En la parte final del octavo asalto Excelente Quedan mirando y sin tirar Sin cerrar la vuelta Ni uno ni otro Suena la campana No penos round ¡Wow! El 22 de julio estaremos en Montevideo Anote, allí van a pelear Mirko Muello El uruguayo Amilcar Vidal Y el invicto catamarqueño Baltasar Loria Lo invito Me lleva por agua, por aire Por tierra Buen boleado Arranca la vuelta nueve A boxear Pantalón negro para el zurdo Matías Leiva Va a buscar el campeón Va a buscar el campeón Lo quiere encerrar a Nico Abraza a Nico No, 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 no Suelto, suelto, suelto El arranque furioso en la vuelta de Leiva Callado la gente Muy bueno Media distancia Sudamericano Superpluma El sudamericano Welter En el cierre de la noche En un rato El sudamericano Mosca Para las chicas Granadino Y Polvorita Gómez Qué buena mano 1-2 de Nico Zurda arriba de Leiva Izquierda arriba de Nico Mete Paz la derecha ascendente Tros de izquierda Excelente Zurda a fondo y al cuerpo de Nico Paz Derecha arriba de Nico Paz Los dos aciertos de la vuelta Domina el combate Ha tirado más al bulto Leiva Que busca el flanco Que quiere meter el upper Ojo con el guante derecho de Leiva La cinta Se empieza a defender En cualquier momento El árbitro va a parar la pelea Por ello Linda la derecha de Nico Lo hace cabecear como perrito taxista Leiva Le hace ver las luces de Tortuguita Vuelve el paso atrás para Nico Buena guardia Cinta, cinta, cinta Maravilla, metele cinta Maravilla Excelente upper Este bolchaba lindo, ¿no? Era bueno Yo no lo vi en Sosa En un juego Lancho a izquierda Ah, bueno Pero hay registros en boxeo de primera Lancho a la derecha No domina Sosa Que acomoda el guante Y la cinta En su pupilo campeón Leiva lo recibió con un acierto arriba El 1-2 Un buen combate Tira Leiva Tira Leiva Tira Leiva Un buen round Nico responde Tira Leiva Tira Leiva Tira Leiva Abajo Arriba Donde sea Buena ascendente Mara derecha Se le presta Al andar de Leiva La cabeza para adelante Para meter el upper Descuida la guardia Tira con desesperación El campeón ahora Buscando el momento de quiebre Que aún no ha llegado 20 para el final Ante último asalto Qué ritmo Ha tenido el combate Qué entretenida pelea Estamos viviendo Y cómo ha llegado El cross de izquierda De paz Otra izquierda De paz Y una derecha cruzada Nico se la creció Guardia arrebato Leiva se planta En el centro de escena Se terminó Último descanso Décimo round Van a salir Todo por el todo Parece de round Gana Comenzó A boxear Bueno Dico Paz El que quiere el título Un buen cross El de los colores De la Argentina Matías Leiva El de oscuro Un buen boleado Charito la tiene arriba Para Paz Y la gente la tiene arriba Para Paz Buen combate Pero claro Y tres jurados Son los que realmente deciden El futuro del combate Surda el pecho De Leiva Este título Este título lo supo tener La hiela Rodrigo Barrios Previo a que El tigrense Con el campeón mundial Muy bueno Muy bueno El público lo empuja A Nico Paz El convocante de la noche Se quiere quedar con el título Suelta, suelta, suelta El pibe que nació en Garín El pibe que vive en Escobar El pibe que tiene a Torglel en el rincón Qué buena mano Es que ha Matizado su carrera Intercalado La suerte Entre buenas y malas Cross de izquierda Y hoy quiere una buena buena Excelente Para cobrar venganza Ante un rival Que ya le ganó dos veces 1'37 1'36 Domina el combate Raun sin muchos aciertos Bloquea a Leiva Claro Le apunta abajo Paz Tira arriba a Leiva Repiquetea Ahora Paz Qué linda que está la pelea Qué final abierto El campeón quiere retener Buena guardia Y Paz se quiere plantar Último minuto Estará echada a suerte Podrá cambiar Alguno de los protagonistas 50 para el final A tomar celulares para fallar La última vuelta En boxeo de primera El ciclo líder De boxeo En Sudamérica 30 años Ininterrumpidos Y la zurda De Paz Y la derecha Cruzada De Paz Y agazapado Arriba Para tirar Leiva Un buen ramo Y la moneda Está en el aire Y las maderas Marcan el final Restan 10 Levanta La gente Paz Señora Sí señores Final Final del boxeo Para Walter Matías Leiva El que está en imagen Para Nico Paz El que se siente ganador Lo mejor De lo que ha sido La disputa Del título Sudamericano De la categoría Superpluma Incisivo Nicolás Paz Llegábamos con el 2 a 0 A favor de Leiva Pero esta pelea Tenía el agregado De que estaba en juego El título sudamericano Como aquel duelo Que llegó también A la distancia de 10 No nos olvidemos Que Leiva Se coronó Campeón sudamericano Venciendo Ni más ni menos Que a Nicolás Paz En la ciudad de Cutralcó En la provincia de Neuquén Empezó mejor Paz Después se equilibró Las acciones Leiva Y se fueron alternando El dominio Pero en el octavo Y en el noveno Entendemos que El pupilo de Torchrele Calibró su boxeo Buscó ser determinante Y se sobrepuso A lo que venía a buscar Walter Matías Leiva Es decir El movimiento Un boxeo de Buen control del tiempo Y la distancia Pero el rigor Que le propuso Esta noche Nicolás Paz No le permitió El pupilo De Fernando Sosa Hacer lo que Habitualmente hace ¿No? Boxear muy bien Ser claro Y en amigos De boxeo de primera Tras diez rounds Disputados de combate Procedo A la lectura De las tarjetas Edgardo Cotuti Marcó 96-94 A favor de Nicolás Paz Por su parte Por su parte Hugo Franklin Binesman Marcó 96-94 A favor de Matías Leiva Y el juez Jorge Basil Puntó 95-95 Y el combate Queda empate Y el título Sudamericano Peso Superpluma Queda en poder Del campeón Que retiene Su corona De la ciudad Valdiaria De Mar del Plata En la provincia De Buenos Aires El surto Del barrio Los Pinares El distinto Matías Leiva Empate Y el título Se queda Mar del Plata Me parece Que sabe a poco El empate Para el rincón De Nico Paz Se enfrentaron Tres veces Se conocen De memoria Y en cada enfrentamiento Ha ido achicando La distancia Paz Hasta este punto Donde para nosotros Ganó Coincidimos Con el señor Leonardo Coduti Pero La otra tarjeta Marcaba una diferencia Tan solo de una vuelta Ha sido una pelea cerrada Cada uno con su estilo Para nosotros Entendemos que El campeón Se llevó un poquito más De lo que merece Para Basile Fue 95-95 Exactamente La otra tarjeta La otra tarjeta La otra tarjeta